Hola amigos, ¿cómo están? Ya nos salimos de esta contingencia. Vamos a comenzar con la clase de educación física de esta semana. Espero que recuerden esta canción donde localizamos todas las partes del cuerpo. Ok, vamos a comenzar. A ver si se acuerdan. Vamos a comenzar con el calentamiento. Vamos a comenzar con... A los lados. ¡Listo! ¡Seguimos bailando! Con tu cuerpo. Un perú. Pon como lo mismo. Muy bien, seguimos Y seguimos Excelente, muy bien, espero que lo hayan hecho muy bien En la número uno de esta clase mejoraremos la habilidad para esquivar la pelota Así como la reacción Donde tú tendrás que realizar paso yogui y tratando de esquivar la pelota Y para lograr eso, al menos atrás, observando Pasé un lado, sigo Bien, tendrás entre 4 y 5 minutos para esquivar el mayor número de pelota Y al número dos de esta clase jugaremos a quitarle la cola al burro Donde tú invitarás a tu hermano o a tu papá para realizar este juego Recuerda que tienes entre 4 y 5 minutos Tanto tu papá o tu hermano se pondrán una prenda en el pan Y a la señal correrás y él te perseguirá por todo el patio Si te lo quitas, vas en cambio Ok, tienes entre 4 y 5 minutos para jugar a quitarle la cola al burro Ok, y como parte final Vamos a estirar 10 tiempos 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Inhalamos Soltamos Y separados 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 Espero que te haya gustado la clase Y póngase en práctica estos dos juegos Ok, nos vemos Bye